de la zona 2 de Boca del Monte. Inmediatamente, vecinos del sector alertaron a los bomberos voluntarios quienes llegaron inmediatamente a atender la emergencia. Verificaron que nada podían hacer por este hombre que había fallecido en el lugar. Ya se espera si se tiene el área acordonada que el Ministerio Público pueda iniciar con la investigación correspondiente. Ahí tiene usted las primeras imágenes como lo puede observar en la pantalla en este momento. La emergencia atendida por los bomberos voluntarios, lamentablemente ya nada pudieron hacer para restablecer los signos vitales de esta persona. A esta hora, la Policía Nacional Civil ya tomó el control de la situación. La escena está acordonada y se espera la llegada del personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. La versión preliminar señala que le habrían disparado desde otra motocicleta. Sin embargo, repito, es el Ministerio Público quien debe investigar y establecer la verdad a través de la prueba científica. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en ese sitio? ¿De quién se trata? ¿A qué nombre respondía a la persona? ¿Quiénes eran o quiénes integraban su círculo cercano? ¿Quién ordenó el crimen? ¿Quién lo ejecutó? ¿Y por qué? Ese será el trabajo del ente investigador. Por ahora, únicamente podemos hablar de una persona que viajaba a bordo de una motocicleta. Le dispararon aparentemente desde otro vehículo de dos ruedas y falleció en el lugar de los hechos, pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios. Continuamos con esta noticia porque en este mismo momento está llegando información hasta nuestra sala de reacción que señala que después del asesinato de esta persona la Policía Nacional Civil ha montado un operativo relámpago en las cercanías y se está reportando la captura de un sospechoso. Justamente lo que le había mencionado, se suponía que le habían disparado desde otro vehículo de dos ruedas y a esta hora la Policía Nacional Civil está reportando la captura de un hombre que justamente viajaba en motocicleta y se supone sería el responsable de haber asesinado a este hombre en la zona 2 de Boca del Monte. Ahí tiene usted justamente la imagen de la persona ya sometida, ya arrestada tiene bolsas de papel en las manos, está ingrietado y justamente el objetivo de cubrirle las manos es para que le realicen un examen para determinar si este hombre disparó o no un arma de fuego lo cual podría ayudar en la investigación, acción y reacción inmediata de la Policía Nacional Civil que logra la captura a pocas cuadras de ese lugar. Esto por supuesto también contando con la versión de algunos testigos que justamente le indicaron a la Policía Nacional Civil el tipo de motocicleta el color, cómo vestía la persona que había disparado, se monta el operativo y en apenas unos minutos se logra la captura entonces de este hombre acusado, sospechoso de haber asesinado a este otro sujeto en la zona 2 de Boca del Monte. No lo podemos confirmar evidentemente. Lo que va a ocurrir es que la Policía Nacional Civil lo va a consignar a juzgado competente, es el Ministerio Público el que va a solicitar que le realicen la prueba para determinar si este hombre disparó o no un arma de fuego recientemente. El juzgador que conozca el caso le hará saber los motivos de su captura y posteriormente decidirá si lo envía a prisión preventiva o no. Eso va a depender definitivamente del resultado de la prueba que le practiquen los médicos del INACIF a solicitud del Ministerio Público. Así que en este momento la Policía Nacional Civil procede a la consignación de este sujeto a juzgado competente mientras la policía sigue resguardando la escena para esperar la llegada del personal del Ministerio.